¡Viva el avión! ¡Viva el avión! ¿Qué? ¿Canté? Sí. No sabía que estaba saliendo el aire. Es el Día de la Alaltad Peronista, como decía Eduardo Dualde, los peronistas festejan el Día de la Alaltad una vez al año porque en el resto de los días se traicionan entre sí. Es una ironía. El PJK, el PJ, hoy usó el Día de la Alaltad para que Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner se vuelvan a mostrar juntos en una campaña donde está compañeros de fórmula. No estuvieron juntos. Ahora, llegaron 10 jets privados y aviones oficiales a La Pampa. Otra vez, la verdad que es una costumbre, pero había pasado un acto similar, no era el acto de la Alaltad, sino un acto en apoyo a Fernández Agasti, candidata en Neuquén, y llegaron más de 10 aviones, más de 10 aviones. Ahora te voy a contar exactamente cuáles. Algunos son públicos, o sea, aviones de las gobernaciones. Por ejemplo, llegó el avión de la Gobernación de La Rioja, llegó al gobernador de La Rioja, Casas, el gobernador de Tucumán, Manzur, que ya se expresó sobre el tema, diciendo que el avión sanitario de su provincia, que debe ser, debe estar, debería estar, siempre listo por si alguien necesita volar de Tucumán hacia un lugar por una cuestión de salud. Lo fue otra vez a La Pampa, el avión de la Gobernación de Santiago del Estero. Extraño visitante, Gerardo Zamora, porque es radical de origen, pero bueno, se hizo peronista, el gobernador, también estaba el avión de La Pampa, que no se sabe si efectivamente o no fue utilizado para llevar a alguien desde alguna otra provincia que no es La Pampa, hacia La Pampa, salí todo de La Pampa volviendo a La Pampa. Después hay muchos jets que fueron privados, que fueron alquilados por varias empresas, algunas son Barifly, Pacific Ocean, Royal Class, que es la empresa que era de Alfredo Giavran y que había alquilado el avión de Antonini Wilson. Y una novedad, esto no es ni bueno ni malo, Alberto Fernández, que siempre iba a estos actos en aviones de línea, llegó en un avión privado, el Lima Víctor FUF, se pronuncia diferente en el lenguaje de la aviación, llegó Alberto Fernández en ese avión con Guado de Pedro, Axel Kicillof, Felipe Solá y Santiago Cafiero. No se sabe exactamente bien, por ahora, qué avión utilizó la señora Cristina Fernández de Kirchner para viajar de Santa Cruz a La Pampa. ¿Uyó un avión oficial de otra provincia? Se lo prestaron, como en algún momento le habían prestado el avión de Tucumán a Verónica Magario, vicecandidata, vicegobernadora de Buenos Aires e intendenta de La Matanza, no se sabe. Pero sí llama la atención esta lealtad a los aviones. A ver, Santiago del Estero es una provincia completamente pobre, completamente pobre, aunque el gobernador deba usar el avión por motivos de seguridad para algunos viajes oficiales, tendría que usar el avión para ir al acto de la lealtad peronista en La Pampa, que es un acto proselitista de campaña. Obviamente, seguro que el avión que alquiló Alberto Fernández, está bien, un avión privado, va a ser rendida, en la cuenta, que es de 6.000 dólares aproximadamente cada vuelo o más los gastos de campaña. Eso está bien, casi que está, es algo bueno que usen jet privados. 10, 10, imagínense, hay más fotos, tenemos más fotos. 10 jet privados. ¿Quiénes estaban llegando? ¿Los empresarios de IDEA? ¿A Mar del Plata? ¿Que tienen fortunas importantes? No, los gobernadores con la nuestra, con la nuestra digo, con nuestra plata. Cristina Kirchner se cansó de usar jet privados durante la sugestión presidencial. Cuando tenía que pagarla con la suya, empezó a tomar aviones de reuniones argentinas. Esta vez parece que usó un avión privado. ¿Pasará como jet, como gasto de campaña? Arceoni no sabemos en qué avión voló, la otra vez había volado en un avión privado también, pagado por Sergio Massa como gasto de campaña, pero llegaron 10 jet privados. Hay fotos de todo tipo de estos 10 jets. Es muy impresionante verlos, si te imaginás el aeropuerto de La Pampa, que es chico, ver tremenda cantidad de aviones que usan ejecutivos de empresas multinacionales. A mí me ha pasado estar frente a gremialistas o dirigentes políticos y ellos hablaban del nuevo Lear o el nuevo Big Beechcraft de un modo como si se habla del nuevo, no sé, modelo de tal marca de auto. Realmente saben mucho de aviones porque toman muchos aviones, pero son nuestros aviones. El avión de La Rioja es de los riojanos, el de Tucumán es de los tucumanos, el de Santiago del Estero y de los santiagueños. Es increíble tener que decirlo. Cuesta mucha plata. Si los usan, alquilen un avión privado y pásenlo como gasto de campaña. Sería lo más lógico en un país donde esto podría tener algún costo político para los usuarios de los jets que parece que no lo tiene y eso tal vez sea lo más triste. No, 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 no Gracias.